¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡No muevas la cabeza! ¡No muevas la cabeza! Vamos a acceder. Vas a notar que voy a bajar. Mi nombre es Pedro. Chicos, Pablo, ves preparando camilla, tabla larga, rescate J, prepáralo. José, control bimanual acá. La zona es segura. Bajar con cuidado con el terraplén. No muevas la cabeza. Muy bien, bueno, caballero. Dani, baja aquí. Sí, José. No te preocupes. Son buenas manos. Mi nombre es Pedro. Estamos aquí con el ayudante. Quitamos guantes. Control cervical sin guantes. Quítatelos. Vale. ¿De hecho? Vale. ¿Qué te duele? Me duele la espalda. ¿La espalda? ¿Te duele mucho? Vale, la vía. Muy bien. Perfecto. Respírame hondo. ¿Te duele? ¿No? No. Voy a recolocarle las manos. ¿Te duelen? Apriétame la mano. Apriétame la otra. ¿Sientes las piernas? Sí. ¿Sí? ¿Sientes esta? Mueve un pie. Muy bien. Mueve el otro. ¿Qué te duele? ¿Mucho la espalda? Bastante. Te voy a proceder a colocar un collarín. ¿Vale? Vale. Procederemos a colocarte un collarín. Vas a notar un poco de presión, pero es para tu ayuda. ¿Vale? Apóstol, tranquilo. Estamos procediendo a ponerte un collar. Vas a notar un poco de presión. No te preocupes. Vale. Vas a proceder. Altura primero. Vale. Ahora. Uno. Vale. Ahora tira del dos. Vale. Dos. Vale. Dos. Y arriba. Vale. Tres. Tres. Arriba. Vale. Vas a notar. El plan que vamos a hacer es que te vamos a levantar un poquito y vamos a meter un inmovilizador de la espalda. ¿Vale? Notarás que te vamos a levantar un poquito. Técnica. Backsback. ¿Vale? Y entraremos por arriba. En vez de por pies, el backsback por arriba. Así que tú y yo tendremos que levantar un poquito para meter el backsback. Oído. Vale. Vamos a preparar el backsback. ¿Vale? Tíralo. Vale. Ahora. Vale. Perfecto. Chicos. Va a proceder a meterlo Pablo desde arriba. ¿Oído? Muy bien. Oído. Vale. Apóstol, vamos a proceder a colocarte un backsback. Vas a notar que te levantamos. No te preocupes. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Preparados para colocar el backsback. Preparados para levantar. Tensión. Ya. Vale. Bajo. Vale. Nos recolocamos. Nos vamos a cerrarlo. Vas a notar que te cerramos un poquito. No te preocupes. Yo encargo de azules. Despacito. Haremos luego una última. Apretaremos una última vez. ¿Vale? Listo. Listo. Pablo. Ves preparando tablero largo. El de rescate Jota. Levaremos tablero de estricación con cuerda y cincha. Procedo a cerrarlo todo. Apóstol, notas que te estamos apretando. Pero es por tu bien. ¿Vale? Notarás que te vamos a meter ahora un tablero. Pablo. Suba arriba. Prepara el cinchado de la de rescate Jota. Y baja hasta el tablero. Vale. Tranquilo. ¿Qué pasa con la medicación? 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 Antes de que te descanso el plato de respiratoria. Nada. Ahora en su lado vamos a tablero. Cuando subamos arriba te procedamos. Vale, Pedro. ¿Preparado? Vale. Ve bajándolo. Vale. Vale. Pablo, procedemos a hacer levantamiento y meter tabla larga. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Manda, José. Muy bien. Preparados para levantar. Tensión. Ya. Abajo. Vale. Muy bien. Preparados para meter tablero Jota. Tensión. Ya. Muy bien. Abajo. Vale. Cinchamos. Ponte aquí, Pablo. Tú cola de arriba y yo me voy abajo. Vale. Apóstol, vamos a proceder a atarte, ¿vale? Para poder extraerte dos cinchas, chicos. Una ahí y otra aquí, ¿vale? Más cuerda. Vale. Preparados para extraer Pablo arriba, José medio, tú piernas. ¿Vale? Muy bien. Vas a notar que te levantamos, ¿vale? Preparados para el tensado tres. Tensión. Ya. Despacio. Aseguramos. Tensa. 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 Tensa, chicos. Ánimo. Tensa. Tensa. Abajo. Ya. Pablo, manta térmica. Cerramos. Quita fichas que nos damos ya. Vamos. Tapamos. Vamos. Vas a notar que te vamos a tapar un poquito, ¿vale? Para evitar la hipotermia, ¿vale? No te preocupes de nada. Vale. Cuando diga Pablo. Listo. ¿Preparados? Mira. Mano. Venga, José. Vale. Tensión. Ya. Vámonos. Vámonos. Mi nombre es Pedro Barranco. Espero que os haya gustado un nuevo escenario en plan de una montaña, un precipitado, con las últimas tecnologías que han llegado aquí a España, las primeras. Tableros de rescate de Jota, ex-cola, la nueva evolución, el VaxBag y un saludo de parte de todos los voluntarios. Por favor, darle al like, darle a me gusta, compartirlo con todos para que sea esto beneficioso para toda clase de víctimas. En nombre de Pablo, Pedro, José, Dani. Un abrazo y adiós, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.